Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy nos acompaña Diego Mojica Moncada, de la Fundación Malpelo y de la Asociación de Jóvenes Investigadores Polares de Colombia. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Ya pueden ver a mi invitado del día de hoy en este Carpool Científico, Diego Mojica Moncada. ¿Cómo estás Diego? Muy buenos días. Muy bien, doctor Pablo Araújo. Me encantaba estar acá en su canal y confirmar parte de esa décima especial científica de Colombia. Gracias Diego por este espacio de tiempo que nos brindas del día de hoy para conocerte. Cuéntame Diego, ¿qué estudiaste? ¿En qué te has formado? Bueno, yo soy biólogo marino. Comienzo y hice unos estudios en la Administración de Empresas. Soy biólogo marino e hice mi posgrado a una maestría en Ciencias Antárticas con especialización en Glaciología. ¿Qué estudia un glaciólogo? Un estudio, el glaciólogo pues estudia obviamente las masas de hielo, que están en tanto en la atmósfera, en las glaciales tropicales, en el ecosistema ártico y en el ecosistema antártico. Estudia básicamente todo lo que tiene que ver con la dinámica de los glaciales, todo el proceso de rendimiento, de condensación, de densificación, de sintetización. Y tiene que ver también mucho con la geofísica, porque tiene que ver mucho con ese espesor de hielo que se va ganando, como también esos desprendimientos se van dando y como está influenciando eso justamente por el aumento de temperatura y que justamente estamos evidenciando acá en la Península Antártica y en especial pues en el área de investigación que nos trae esta décima expedición. ¿Y como biólogo marino, cuáles son, qué es lo que hace un biólogo marino? Bueno, biólogo marino pues estudia todo lo que tiene que ver con las ciencias del mar, los ecosistemas marinos, el litoral rojoso, pesquería, esas reacciones coralismas, manglar todos estos ecosistemas, la interacción que hay entre estos ecosistemas y obviamente también el efecto que tiene el hombre, los efectos antropogénicos en estos ecosistemas, la capacidad de residencia que tiene que soportar ante estos cambios y pues también las diferentes fluctuaciones que pueden tener justamente por el aumento de temperatura, tanto en este caso en los ecosistemas tropicales como en los ecosistemas ya templados, más australes o más nórdicos en la parte orilla del planeta. Durante esta décima expedición colombiana a la Antártica, digo que estoy seguro que no es la primera vez que tú vienes a la Antártica, de lo que me contabas, estuviste en la primera expedición colombiana a la Antártica, fuiste el director del programa Antártico colombiano, ¿cómo has visto toda esta evolución del programa Antártico colombiano y qué hiciste en estos días en Antártica? Bueno, realmente pues paso de que es un poquito atrás, pues yo empecé a trabajar intermitentemente en el tema hace 23 años cuando conocí en el tema y eso me ayudó para estar en el escenario propicio cuando en 2014 se crea el programa Antártico colombiano. Entonces estuve pues en un comienzo casi que era pues obviamente estaba con la cabeza que el director, digamos, de la Comisión Colombiana del Océano, que somos que coordina el programa Antártico colombiano, pues estaba en cabeza directamente, realmente yo no era director, yo era pues el que coordinaba el programa Antártico colombiano donde eran casi 5 o 4 años estuvimos casi que solos, luego ya tuvimos un equipo con el que empezamos a trabajar y empezamos poco a poco a fortalecerlo. En ese sentido he tenido la oportunidad de participar en una de las 10 expediciones científicas de Colombia a la Antártica estando en campo en 7 de ellas, en el marco de cooperación internacional con buques foráneos de países amigos colombianos. En su momento las 4 expediciones a bordo de la ARC 20 de julio, en esta, que es la quinta participación de una unidad a flote de Colombia con el ARC 5 Bolívar, hay que tener en cuenta que este es a Esclat, al igual que el ARC 20 de julio, pero construidos en los estrellas de Cotermar y Cartagena de Indias. Ha sido uno de tener la oportunidad de estar en cooperación internacional con otros países, particularmente con Chile, con Perú, con Polonia y hemos hecho también lo propio con Estados Unidos. Y ahora, ¿qué muestras tomaste? ¿De qué va el proyecto que trajiste este año a la Antártica, Diego? Bueno, para este momento, bueno, me acaba de mencionar que previo ello también traemos con el componente de planto, estamos trabajando con sol planto, ya hemos sacado varias publicaciones, ya van 4 publicaciones que hemos sacado con el tema de planto, hemos encontrado también como abundancia de ciertas especies de planto que no deberían estar acá, justamente por el tema de bioteografía, donde están cambiando su distribución por los parámetros físico-químicos que están cambiando, obviamente, todo relacionado y lo que estamos tratando de explicar, pues con el aumento de temperatura, con el aporte de más de hielo, que cambia la densidad dentro de la coluna de agua y pues justamente estas comunidades pues tienen que desplazarse a través de otros sitios, donde encuentren las condiciones idóneas. Entonces, también en su momento hemos trabajado en componente de glaciología y cambio climático, donde hemos podido hacer la primera investigación de Colombia en la Antártica en un glacial, para ello estuvimos en dos expediciones en campamentos sobre el glacial y en mediación de un glacial, el glacial Lani, que hace parte del domo de Berlinghausen y el campo de hielo Artowski en la isla Rekord. Tuvimos la oportunidad justo con unos, pues con unos doctores de la Universidad de Dresden, la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania, de estar instalando seis cámaras de fotogrametría en los flancos de ese glacial Lani, en los costados, en los sistemas montaños, un sistema, un trabajo de campo y empezado. Tuvimos las cámaras instaladas durante dos años, tomando fotos cada 20 minutos, para mirar justamente esa dinámica y ese flujo de cármin que hay en la zona de ablación de estos glaciales, contrastarlos también con imágenes satelitarias de la Agencia Sublacial Europea, con CETINEL 1, con Copérbitos, así mismo con la Armada Nacional y la Dirección General Marítima, pudimos hacer las estaciones oceanográficas para ver las condiciones en el frente del glacial. Hemos encontrado que además de ese calor que está aumentando esa dinámica de hielo al agua, hemos encontrado un fenómeno muy interesante, parecido al que encontramos abajo en el mar de Abunser, en el glacial del cuicio final, Dwight, Pine Island, que es bien conocido por los glaciólogos y estos institutos de investigación de punta del Reino Unido, Estados Unidos, que llevan ya varios años estudiando allá. Encontramos ese fenómeno que encontraron allá en Pine Island y en Twice, donde hay una intrusión, emergen unas aguas calías que también están subcabando el lecho basal, esos puntos de anclaje que tiene el glacial entierran sus montículos. A ver, el glacial se anclae, además de las plataformas, entierran cuando se posan con diferentes formaciones que tienen la tierra, rocas, montículos, y esa intrusión aguas calías que está subcabando esos puntos de anclaje glacial. Entonces se está derritiendo, además de la parte superficial, la parte basal, y eso está retraiendo la cueca. Eso hace que aumente la dinámica y hay un mayor amplio de hielo. Hay también infiltración desde la parte de arriba, donde empiezan a perder los que tienen plataforma de hielo, pues más plataforma de hielo, y en última lo que hace es que al perder esa plataforma de hielo, empieza pues ya a ocurrir esos, también esos otros desprendimientos, ese derretimiento y ese aporte de agua al mar, que es finalmente, ese sí es el que causa el aumento del nivel del mar, no? El de las plataformas de hielo, pero ese no, el de alimento. Eso a nivel general, pero también tuvimos la oportunidad en el marco de ese estudio de hacer un levantamiento modelo digital de elevación justamente para poder relacionarlo con el calvin, con el flujo del calvin, calculamos el flujo del calvin, el flujo del calvin es el desprendimiento de hielos, y cómo va a variar. También a través de imágenes apelitales y los datos de las cámaras, el retroceso del frente glacial durante las últimas décadas. Esto fue contrastado con los datos que instalamos con estacas en sitio, sobre glacial, con sensores de temperatura, y contrastamos esa información con los datos climatológicos de más de 30 años y de datos más recientes meteorológicos de las actuaciones automáticas meteorológicas vecinas, con nuestros sensores de temperatura en sitio. Entonces ahí pudimos discutir ciertos temas y efectivamente, aunque hay estudios glaciales como los de Turner y Colabora de 2016, los de Oliva de 2017, donde hay un periodo también de enfriamiento en la península, sí hay una tendencia a que se ha retomado aumento de temperatura en la península antártica. Entonces eso es como, me parece que es importante notar también esos pasos que Colombia ha dado poco a poco, y la idea nuestra es seguir y recontinuar a esos estudios glacialológicos ya al interior de la Antártica, porque tenemos que países, digamos, que no estamos alineados, pero que estamos empezando a hacer investigación acá en la Antártica, tenemos que Ecuador, pues el ejemplo de Ecuador que ya lleva, pues ya décadas estudiando, pero que de pronto no tenemos los recursos, el presupuesto, como si lo tienen esos países desarrollados, ya han empezado a ser, llevan décadas a hacer investigación al interior de la Antártica, que es el otro gran, digamos, objetivo que se tiene, aparte de toda la, el mar o la acción a un glacial austral que bordea y que rodea en la Antártica y que se estudia esa interacción, pues los otros grandes estudios son entre las masas de hidro al interior de la Antártica. Entonces este es un primer paso que Colombia está dando en cooperación internacional con otros países para posteriormente sí hacer nuestros estudios glacialológicos al interior de la Antártica y ya estamos en ello, esperamos próximamente ejecutarlos. Para esta expedición en particular estamos trabajando en el marco del programa de investigación de mamíferos marinos antárticos con la Fundación Malvelo y otros ecosistemas marinos, la Asociación de Jóvenes Investigadores Polares de Colombia, PES Colombia, te fue la oportunidad y la oportunidad de ser el representante del Comité Nacional por Colombia, PES Internacional está presente en 77 países, Colombia es uno de ellos y pues yo soy representante nacional junto con un equipo de investigadores que han estado acá en la Antártica, en el Ártico y estudian glaciales de montaña y no solo con el programa antártico colombiano, nos hemos encontrado, pues no con la sorpresa, pero que sí hay muchos colombianos que están trabajando en prestigiosas instituciones a nivel académico, haciendo sus doctorados, pues doctorados, investigadores ya que están trabajando con instituciones como la Universidad de Nueva York, el Centro de Cambio y Nivel del Mar, con la NOA y con otras instituciones de la Academia, que hacen sus aportes o llevan la bandera de Colombia, ya que están ahí con otros institutos y con otros programas antárticos, de pronto han llegado a estas latitudes nórdicas y a estas boreales y otras latitudes australes. En ese programa de investigaciones de movimiento de los marinos, venimos trabajando de forma casi que interrumpida desde la primera expedición hasta la décima, nos estábamos en una expedición trabajando, en ese sentido hemos tenido la oportunidad que es una gran ventaja que tiene Colombia, hemos podido hacer el esfuerzo observación desde que salimos de Cartagena, cruzamos el Canal de Panamá y tenemos todo el esfuerzo de observación de los marinos por toda Sudamérica. Esa es una gran ventaja que se equipara a lo que hace la comisión, perdón, la CCP, sabemos todo lo que se hace por Sudamérica, entonces esto va muy de la mano con los objetivos y misión de la CCP porque podemos tener todo a nivel de biografía de los marinos de Panamá, pasando por Colombia, por Ecuador, por Perú, Chile, incluso una parte de Argentina, hasta Antártica. Para esta oportunidad no tuvimos la oportunidad de hacer ese esfuerzo, pero estuvimos en Antártica, colectamos los registros fotográficos de varios individuos de colas de ballenas para hacer los catálogos regionales, aportar a los catálogos regionales e internacionales y poder corroborar que esas, algunas de esas ballenas que nacen en el Pacífico colombiano, otras nacen en Costa Rica, Panamá y otras que son muy compartidas con la población del estoque, con Ecuador, entonces hay unas que nacen en Colombia y en Ecuador y que migran hasta la península Antártica, entonces con esas colas plantas, nosotros podemos corroborar que esas mismas ballenas son las que están llegando a calimentarse. Además de eso, hemos tenido la oportunidad y gracias a la Armada Nacional y la Dirección General Marítima de hacer salidas en bote para poder colectar muestras de piel y grasa de estos cetáceos. ¿Qué hacemos con esas muestras? Justamente corroboramos, ratificamos esa conexión genética a ver si sí corresponden a las poblaciones que están allá en Colombia, en Ecuador, en Panamá o en Costa Rica, porque tenemos entendido que las de Panamá y Costa Rica como que no alcanzan a llegar a estas latitudes, donde estuvimos, al Estrecho de Gerlach, a la Bahía de Wilhelmina, bueno, hay tres sitios que son muy importantes para estos cetáceos, sino que se quedan en los canales patagónicos. Está el Parque Nacional de Francisco Colores de Chile, donde hay otra población que parece que llegan hasta ahí, pero las ballenas del stock G, en todo el mundo hay diferentes stocks, con diferentes letras. Las ballenas del stock G nacen en Colombia y nacen en Ecuador, y esas son las que están llegando a estas áreas. Tengo la oportunidad de marcar satelitalmente dos individuos diversos en el pasado, y por 171 días las seguimos, y perdimos conexión ya por parte de batería hasta la isla de Adelie, Sergamba y Margarita llegaron, pero pueden que estén un poco más ahorros. Entonces, estamos tratando de identificar eso. El otro producto, la otra información que estamos recopilando con estas muestras, que son tan valiosas para nosotros, que a veces no son fáciles de obtener, pero son los estudios psicológicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los mares del mundo están ahí contaminados en mayor y menor medida por metales pesados. Entre esos, pues, producto de la minería, efectos antropogénicos, que son llevados al mar, pues, comienzo por ríos tributarios, que lo aportan árboles principales, desemboca al mar. Y el otro método es que hay metales pesados que se usan en minerías como el Mercurio, que se volatilizan a la atmósfera, posteriormente son precipitados por las lluvias al mar, y son bioacumulados por los primeros eslabones en la cadena trófica, hasta llegar a los demás eslabones en un efecto boton-up, de abajo hacia arriba, hasta los predadores tomen. Y hay un efecto que se llama biomagnificación. Entonces, ahí podemos mirar, pues, ese efecto, obviamente las vallinas no son predadores tomen, ya tenemos la foca leopardo, tenemos la orca, pero justamente en esta expedición colectamos muestras de foca leopardo, en el pasado también, y ya tenemos algunos estudios. Igualmente, también hemos hecho lo propio con elefantes marinos del sur, donde podemos tener cierta información de la asignación genética, y ya tenemos unos resultados preliminares de contenidos de Mercurio en elefantes marinos del sur. Oye, es súper interesante, Diego. Cuéntame, la gente que quiere seguirte, enterarse de cómo van tus investigaciones, dónde te encuentran, de tus redes sociales. Oye, no solo redes, hay mucha gente enterada en ciencia, entonces, pues, por ahí me pueden buscar por Diego Mojica Moncá, en el Orcic, ahí pueden encontrar algunas de las publicaciones que hemos podido hacer, en los buscadores normales de Google Scholar, como para que vean ya las publicaciones que hemos tenido la oportunidad de hacer. Por redes sociales estoy en Instagram, que la demás usada ya, Facebook, que no se está usando mucho, pero es arroba diego.mojicamoncá. Hay ahí como algún material fotográfico, y acá hay unas colas que de pronto, no sé si las quieran ver. ¿Por qué las colas son importantes, Diego? Estas son algunas de las que hemos tenido, hay unas que son buenas, hay otras que de pronto no son fotos tan buenas, pero que nos permiten tener algunas características diagnósticas externas del animal, para poder, esto es como una huella digital. Entonces, con esta huella digital, además de las muestras genéticas con piel, podemos compararlo con los catálogos regionales e internacionales, nacionales también propias, para poder corroborar que tengamos reencuentros de estos, de estos mamíferos marinos en otras, en otras latitudes y en especial pues en aguas tropicales como las de Colombia, ¿no? Que son las que pues en este momento nosotros estamos estudiando, pero obviamente en esos catálogos internacionales también en una base de datos bien importantes del Ecuador, están aportando institutos del Ecuador, investigadores a estas bases de datos y esperamos que también podamos aportarla a estos países que también ya han hecho un esfuerzo muy importante en las aguas tropicales, teniendo estos registros de fotoidentificación, que es como una huella digital, ¿no? Entonces, esta bañera, así como tú las ves, hay unas bañeras de estas que son fotografías en 1985 y uno las ve y resulta que las ve iguales y las ve diferentes porque resulta que no tiene una puntica, ya está cercenada, o dentro, y resulta que sufrió un accidente, pero al verificar el demás patrón de decoloración, las manchas, la parte aserrada de la aleta caudal, en la parte exterior, se confirma que sí es un individuo, pero que en esos ya 15, 25, casi 50 años, ya fuerte y pico, ha sufrido accidentes por diferentes, también hemos notado que los tránsitos también de ballenas pueden tener algunos contactos con embarcaciones y han sufrido algunas mutilaciones, y bueno, eso entre más información, y bueno, muchas gracias doctora Araujo por este espacio, por compartir con él, por su canal de ciencia, y bueno, invitarlos, como les digo, a los que estén interesados, mi correo es asuntosantárticos arroba gmail punto com, es muy fácil de aprender, trabajamos como investigadores asociados al programa antártico colombiano, y también pertenecemos al grupo de ciencias del agua de la táctica de la UNESCO, entonces, con otros dos colegas, somos parte de los miembros, despertos del grupo de ciencias de la UNESCO que tiene su sede en Montevideo, en Ecuador también hay otras personas que hacen parte del grupo, y que estamos aportando con información a este grupo de la UNESCO. Gracias Diego, y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica, con un gran amigo, con Diego Mojita. Gracias Diego. Saludos. Adiós. Adiós. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Gracias Diego por acompañarnos en esta entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Te deseamos éxitos en tus investigaciones y con todo el trabajo que vienes realizando desde la biología marina como la glaciología. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de Ciencia en la Vida Cotidiana. Desde Ciencia en la Vida Cotidiana también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, por permitir que el investigador del proyecto CDI-22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video.